La mitología vasca se extendió con fuerza por la geografía del País Vasco y por muchas zonas de Navarra y del llamado País Vasco francés. Tiene numerosos paralelismos con otras mitologías de la península ibérica y de otros puntos de Europa. Pero también tiene unos rasgos propios derivados de la cultura vasca y de la lengua en que se transmitió, el euskera. Precisamente, en esta lengua, considerada la más antigua de Europa, la mitología pasó de generación en generación por vía oral. Sin embargo, cuando alrededor de 1920 aquellas leyendas comenzaban a diluirse, alguien fue capaz de rescatarlas. Se trataba de José Miguel de Barandiarán, un sacerdote de Ataún que se propuso recoger todos los mitos en los que aún se creía en los pueblos, y lo hizo con una filosofía y una vitalidad contagiosa. Barandiarán tuvo además la oportunidad de conocer lo que aquellos mitos significaban para su pueblo. El ingente trabajo de Barandiarán, continuado por Julio Caro Baroja, permitía descubrir que muchos de aquellos dioses y semidioses habían sobrevivido incluso a la llegada del cristianismo. Los genios de la mitología vasca habitaron en el imaginario colectivo durante siglos. Sin embargo, hasta hace pocos años, no llegaron los primeros bestiarios que trataban de aproximarse al aspecto que pudieron tener aquellos seres. Uno de los primeros y más ambiciosos fue realizado por Raquel Alzate y Ricardo del Río, dos ilustradores que apenas tenían referencias previas en las que basarse. Como en otras muchas religiones antiguas, el panteón de la mitología vasca estaba dominado por una diosa. Su nombre es Mari, auténtica madre de la tierra y de la naturaleza, a la que suele representarse como una mujer de gran belleza, vestida de rojo, entre otras formas. Representa la tierra. Y todos los poderes de la tierra. Mari, que significa señora, habitaba en cuevas ubicadas en las cimas de las montañas. Su morada más famosa está en el monte Amboto, un pico sobrecogedor que, en el pasado, tuvo un carácter sagrado. Pero además, Mari, cuyo hábitat original es el interior de la tierra, tenía otras 20 moradas en la geografía vasca. A la gran diosa de la mitología vasca se la podían hacer ofrendas en su morada. Sin embargo, cuando se la visitaba debían cumplirse unas normas muy estrictas. A sus moradas hay que entrar con respeto, hay que tutearla siempre, no se le trata de usted. Hay que entrar solamente si ella invita. Y hay que entrar de frente, cara a ella, entrando en la caverna hacia adentro. Y hay que salir también de la misma manera, salir caminando hacia atrás, pero sin darle la espalda nunca a ella. Y desde luego, nunca nadie debe coger nada de su morada, porque entonces es fuertemente castigado. La creencia en Mari tenía tanta fuerza en la geografía vasca, que ni siquiera la iglesia católica podía obviarla. Según muchas leyendas, Mari tenía una pareja llamada Maju, a quien también se conoce como Sugaar o Sugoi. Se trata de una peligrosa serpiente voladora, que habitaba en cuevas. En algunos lugares de la geografía vasca, se creía que Mari y Maju tuvieron dos hijos. Atarrabi, que dedicó la vida a hacer el bien, y Mikelatz, un ser malvado que castigaba con tempestades a la tierra. Otros personajes fundamentales de la mitología vasca son los gentiles. Gigantes legendarios de una fuerza descomunal, a los que se consideraba los primeros pobladores del país vasco. Los gentiles desaparecieron hace siglos, y lo hicieron en un lugar todavía visible. Se trata de un dolmen conocido como Gentillarri, ubicado en el valle de Arrastarán. Según la leyenda, bajo este megalito, se ocultaron todos los gentiles, cuando supieron que iban a hacer Jesucristo, al que irónicamente, llamaban el Quismí. Sin embargo, según la mitología, al menos un gentil habría quedado sobre la tierra. Se trata de Olencero, un carbonero que fue el encargado de anunciar la llegada de Jesús, y que desde hace muchos años, lleva los juguetes a los niños en el día de Navidad. Otro personaje relacionado con los gentiles, que habría quedado sobre la tierra, es Basahaun, el señor salvaje o señor de la selva. Un enigmático pastor que vive en lo más recóndito del bosque. Sería así como una especie de gentil, pero muy asilvestrado, con grandes barbas, cubierto de pelo. Basahaun se quedó como señor de los bosques para salvaguardar lo que queda de la naturaleza, que no está invadido por el hombre. Basahaun muchas veces mostraba una cara solidaria. Por ejemplo, grita cuando se aproxima el lobo, para que los pastores salgan a cuidar a las ovejas, o cuando viene la tempestad, para que se refugien. Pero si alguien le hace daño, entonces puede responder con tempestades también el mismo. Son muchos los bosques de la geografía vasca y navarra que cuentan con leyendas relacionadas con Basahaun. Uno de los más misteriosos es Basahaun Berro, en Roncesvalles, Navarra. Un bosque donde, desde hace siglos, se ha creído que habita este peculiar ser mitológico, del que se decía que los hombres aprendieron el uso de la sierra, la rueda del molino, e incluso el cultivo del cereal. Pero si Basahaun representaba casi siempre el lado amable del bosque, mucho más temido era Tartalo o Torto, un cíclope de un único ojo, que habitaba en el interior de una caverna y se alimentaba de carne humana. Desde tiempos inmemoriales, existieron en la geografía vasca y navarra, todo tipo de extraños rituales paganos que trataban de influir en las fuerzas de la naturaleza. Rituales que, en algunos casos, han llegado hasta hoy, aunque evidentemente sin su significado original. Las nubes también se intentaban desviar con hachas en alto que se ubicaban en las puertas de los caseríos. Con este gesto, se pretendía cortar las nubes simbólicamente para que descargaran las tormentas en otro valle. Pero si los bosques y los cielos tenían su propia mitología, también lo tenía Eche. Eche, auténtico templo sagrado para las familias vascas desde tiempos inmemoriales. Eche, es decir, la casa, es un elemento muy importante en la mitología vasca. No es solamente la casa donde moran actualmente en sus habitantes, sino que es también la de los difuntos que han vivido en esa casa. Es decir, que los difuntos pueden acogerse a ella. Muchas veces vienen por la noche y entonces se les pone en las ventanas comida y se deja el fuego encendido siempre, aunque sean unas pocas brasas, aunque sea una pajuela encendida, para que puedan calentarse e iluminarse de noche. Por eso la casa no se puede vender. Estaba muy mal visto si alguien vendía su casa. Era como vender, porque no era solo de él, era también de sus antepasados. Los caseríos tenían un carácter sagrado. Sin embargo, su interior tampoco se libraba de la visita de los genios mitológicos. Uno de los más famosos es Echahaun, un duende que entraba por la chimenea y protegía el hogar por las noches. Mucho más siniestro, por el contrario, era Inguma, un ser oscuro que apretaba el cuello de las personas mientras dormían, provocando angustia y pesadillas. Pero sin duda, los seres domésticos más deseados eran los galchagorris, duendes familiares que siempre estaban dispuestos a ayudar a quien los poseía. La mitología vasca cuenta también con unos misteriosos personajes femeninos que habitaban en cuevas. Se las conoce como Lamías y eran bellísimas mujeres con pies de oca o cabra. Algo que las llevaba a mantener una peculiar relación con los hombres. Tal como en las leyendas medievales, siempre representan el papel de una mujer muy hermosa que hacía mucho de seductora, enamorando a un hombre que no se daba cuenta de que con los faldones de la época largos, de que aquello no era una mujer sino una Lamia porque no le veían las piernas, ¿no? Y luego podía atraer a la perdición, ¿no? A los hombres. Las Lamías protagonizaban un sinfín de historias. Una de las más emotivas habla de una de ellas que formó con sus lágrimas un río después de que un hombre muriera de pena por no poder casarse con ella. Pero si las Lamías eran personajes míticos, totalmente reales eran las brujas o sorginas. Personas que dominaban el uso medicinal de las plantas y a las que la Inquisición acusó de practicar aquelarres o reuniones con el diablo. Uno de los lugares más sobrecogedores donde supuestamente se celebraban estos encuentros es la llamada cueva de las brujas de Zugarramurdi en Navarra. Esta gruta gigantesca, conocida durante siglos como la Catedral del Diablo, fue escenario de cientos de aquelarres en los que Satán aparecía en forma de macho cabrío o Ackerbelts. Así al menos lo afirmaba la Inquisición en 1610 cuando quemó en la hoguera a 11 personas del pueblo acusadas de brujería y condenó a otras tantas. Algo que ha dejado un halo de misterio en esta cueva y una leyenda negra imborrable en torno a los aquelarres. Desde el nacimiento de la mitología hasta hoy, los tiempos han cambiado mucho. El avance de la ciencia y la llegada de la modernidad a las aldeas han hecho que, actualmente, muy pocos abuelos cuenten a sus nietos las historias de Mari, los gentiles o Basahaun. Sin embargo, la ausencia de narraciones orales no significa que la mitología vasca haya desaparecido por completo. Actualmente, estos personajes y sus leyendas se enseñan en las escuelas. Existen múltiples libros que los dan a conocer y se siguen realizando estudios etnográficos. Muchas personas han entendido que las historias mitológicas representan un bello bagaje cultural. Un patrimonio con interesantes enseñanzas que debe conocerse y respetarse. Aunque también es cierto que los personajes de la mitología vasca parecen haber asimilado que, para sobrevivir, deberán amoldarse a los nuevos tiempos. One more kiss, dear One more sigh Only this, dear Is goodbye Is goodbye And we'll banish the pain And the sorrow Until tomorrow Goodbye 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 Gracias por ver el video.